¿Qué? ¿Ya estáis esperando a que nos cebemos con algún chiste o comentario despasado? Pues no, porque esta vez y lejos de la tónica ofrecida por sus predecesores estamos ante el Call of Duty más innovador, más ambicioso, más fotorrealista, más complejo y más profundo y más chachi piruli jamás creado. O eso al menos es lo que nos comentan desde Activision. La clave de su éxito reside en los tres años de desarrollo que se están tomando los chicos de Sledgehammer, centrándose en la nueva generación de consolas y aportando ideas tan frescas como una ambientación sacada de Ghost Recon Future Soldier y un exoesqueleto calcadito al que le vimos a Matt Daemon en Elysium. Original, ¿verdad? Pues si queréis más detalles, pasaros por el avance que tenemos colgado en la web, que leer un poco de vez en cuando aún no ha matado a nadie. Seguimos con Call of Duty, aunque esta vez dejamos a un lado Advanced Warfare para hablar de la franquicia en general, porque Activision ha confirmado que Neversoft, creadores de títulos icónicos como Tony Hawk's Pro Skater y un buen puñado de los Guitar Hero, pasará a fusionarse con Infinity War creando un macroestudio bajo el nombre de Infinity War, lo que ha provocado la salida de dos de sus máximos responsables. Vamos, que adiós a Neversoft. ¿En qué momento se les ocurriría colaborar en el desarrollo de Call of Duty Ghosts? Pero en contra de lo que pueda parecer, desde Activision quieren demostrar que no solo saben dejarse los cuartos en los Call of Duty y los Skylanders de turno, tal y como ha confirmado su CEO, Bobby Kotick, al asegurar que tienen pensado gastarse la friolera de 500 millones de dólares en Destiny, la nueva oda espacial de los creadores de Halo. La idea es lograr una franquicia de éxito que dure al menos una década, a base de nuevas expansiones, contenido descargable y un sinfín de extras. Aunque para recuperar la inversión, habrá que ver si consiguen duplicar los 8 millones de copias que se estima vender al juego, porque de no ser así, perderán dinero. ¡Mucho dinero! Que no y punto. Esa ha sido la respuesta de Nintendo a los continuos rumores sobre la posible presentación en el E3 de una nueva consola por su parte. Algo que viene dado no solo por la angustia que genera al ver como Wii U se ahoga en un mar de soledad y abandono, sino por el descubrimiento de la línea New Nintendo System dentro del código fuente de la página web de la propia compañía. Sea como sea, parece que desde Nintendo siguen hablando de dispositivos destinados a mejorar nuestra salud, demostrando que no tienen la menor intención de apostar por un hardware a la altura de sus competidores. Quizás porque Iwata ha pensado que total, para lo que le queda en el convento. La filtración de unas imágenes nos ha permitido conocer el que posiblemente sea el primer juego de From Software, desarrollado en exclusiva para PlayStation 4, un Project Beast que contará con Hidetaka Miyazaki a la cabeza de su desarrollo. Como decimos, por el momento no hay nada oficial, pero se espera que sea confirmado durante este próximo E3 2014 y basta con echar un vistazo a las imágenes para saber que guardará ciertas similitudes con los juegos de la saga Souls, títulos que se han convertido en todo un exitazo de crítica y público. Por otro lado, desde Viewer ya han confirmado que el nuevo Mass Effect, aquel que abandonará las andaduras del comandante Shepard apostando por el engine gráfico Frostbite 3, ya está a la mitad de su desarrollo, lo que nos invita a soñar con una breve presentación oficial con sus primeros detalles para el E3, porque sinceramente, aún no se sabe prácticamente nada y nosotros, como buenos fans de la saga, nos morimos por saber qué harán para no bajar el nivel. ¿Se inventarán una precuela con los primeros compases del ser humano por la galaxia? ¿O apostarán por una secuela que nos haga olvidar la cagada del final de Mass Effect 3? Dos años de prisión por robar objetos en un MMO Online. Sí, aunque parezca de coña, es completamente real y ha sucedido en la provincia de Sichuan, en China. Por lo visto, dos jugadores de Dungeon Fighter Online, apellidados Wang y Kai, decidieron sacar algo más de provecho a su hobby tras llevar demasiado tiempo desempleados. Gracias a que consiguieron los datos de inicio de sesión de otro jugador, pudieron acceder a todos sus objetos virtuales para después venderlos a otros jugadores. El contante y sonante ascendió a 6.405 dólares en dinero real, un botín digno como poco de cualquier ministro de fomento, solo que, a diferencia de estos, Wang y Kai se enfrentan a dos años de prisión real por ciberrobo. Incluso en Estados Unidos, tierra de la democracia, la libertad y la obesidad infantil, de vez en cuando nos topamos con alguna que otra historia que parece sacada de la China comunista. Es el caso de Marshfield, una ciudad de Massachusetts que desde hace 32 años y hasta hace bien poquito, tenía la extraña norma de no permitir ningún tipo de máquina recreativa en su territorio, lo que, desde nuestro punto de vista, ha llevado a sus habitantes a decir adiós a esa juventud que solo los videojuegos pueden ofrecer. Echemos un breve repaso a lo que se han perdido. Street Fighter 2, Crazy Taxi, Metal Slug, Arkanoid, SEGA Rally, R-Type, Double Dragon, Final Fight, Ghost and Goblins, Punk, Bubble Babble, Time Crisis… Vamos, que tienen bastante tiempo que recuperar. Y hablando de Yankealandia, adalides como son de la decencia cívica y paladines en la lucha contra el terrorismo, hay que ver en qué penoso estado han dejado el mapa a escala real que la agencia Geodata se curró de Dinamarca entera. Sí, sí, porque en esta mastodóntica obra realizada con Minecraft y destinada a fines académicos, no han sido pocos los usuarios que se han arrastrado por varias ciudades usando vagonetas cargadas de dinamita, tanques o incluso desbordando ríos para después colocar banderas de los Estados Unidos sobre las ruinas. Aunque si lo pensamos bien, estos actos de terrorismo cibernético pueden tener una clara explicación. Viendo cómo andan los Yankees en geografía, es bastante probable que hayan confundido Dinamarca con Irak o Afganistán. Hoy, para cerrar, tenemos una grata sorpresa. Los resultados del sorteo Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Y los ganadores son… J. Reynor 123 para la versión de Xbox 360 y Oliver Hesner para la versión de PS3. Enhorabuena a los premiados y gracias a todos por participar. Permaneced atentos, porque pronto anunciaremos nuevos concursos. Y esto es todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos tanto en nuestra página web como a través de YouTube y las redes sociales, que aquí seguiremos ofreciéndoos cada semana lo mejorcito de la actualidad del videojuego.